Tener de nuevo la selección acá, creo que hace más de un año vinimos y estaban ustedes con la inquietud y estaban ustedes con el deseo de que la selección nacional estuviera aquí y más ahora en esta instancia. Respecto a la pregunta de Jorge, sí, creo que por fortuna todos han llegado muy bien. Naturalmente los que recién jugaron anoche y los que llegaron hoy con todo el agotamiento que significa el viaje, los partidos, pero bien en cuanto a traumas, a algunas molestias, el departamento médico no ha reportado ninguna situación así difícil. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, es la única palabra radioteca. por acá por acá ya, ya profe, le voy a contar con Antonio de Gonzalo para esta fecha que supone un movimiento, una alternativa el ataque y el cambio de ese diseño que venía normalmente utilizando como un punto abdominal y un medio punto buenas noches, bueno es una pregunta interesante que me ha estado dando vueltas, cierto y es la incógnita resolver en estas tres unidades de entrenamiento aunque solamente es una prácticamente la que hagamos el día miércoles el día jueves ya ojalá tengamos definida la situación evaluando la respuesta de cada uno de ellos, en los trabajos tácticos grupales que hagamos, en el trabajo táctico de equipo que hagamos, en cuanto a equipo y sistema a ver cuál sociedad se ve mejor cuál situación se ve mejor si si mantenemos la misma el mismo ordenamiento en cuanto al sistema de juego o hacemos alguna variante pero esa es la situación que se presentó ¿no? ante ante la ausencia ahora de Anthony Buenas tardes profesor para el grupo OPSA que hay un día de esta prensa y Gerardo hablando del tema de Walter López como árbitro central el día viernes un árbitro que concedió un buen fantasma ¿le preocupa que haya algún factor extra el próximo viernes? Buenas noches muchas gracias bueno yo creo que solamente desearle lo mejor ¿no? a al señor árbitro a Walter y a todo su equipo arbitral que ojalá tengan toda la sabiduría todo el conocimiento que Dios los ilumine y que hagan un buen comportamiento arbitral por el bien del fútbol por el bien de todos ¿no? y por el bien de ellos al fin y al cabo es su profesión ojalá que que sea lo mejor para todos que prácticamente pase desapercibido que creo que es la la función de del árbitro en su comportamiento en cada partido y más en estos partidos que son decisivos para una serie importante todos conocemos que es un árbitro de trayectoria que es un árbitro importante a nivel de FIFA a nivel de CONCACAF y bueno desearle lo mejor para su gusto el bien pero casi no fue cuando el bien entonces quizá que le explicara un poco la profundidad en el tema de colocar el problema gracias bueno José muchas gracias bueno lo de Juan Carlos es un tema como lo vieron ustedes quizá la convocatoria anterior no estuvo pero la antepenúltima si estuvo estoy en ese proceso de conocerlo mejor y ustedes saben que las unidades de entrenamiento son muy cortas y que muchas veces prácticamente que en una en un morfociclo si acaso tenemos una unidad de entrenamiento de táctica de equipo de 11 contra 11 es escaso es escaso y mirando los complementos quizá lo de Juan Carlos es el el jugador con características diferentes a Anthony Lozano a Jorge Benguché a Justin Arboleda a los demás centros delanteros de nuestra selección por sus características por su biotipo por sus movimientos entonces es mirar a ver si se de acuerdo a los partidos de acuerdo a los rivales que otra alternativa tenemos ustedes ven que a veces pueden jugar dos hombres en punta jugar uno como media punta la otra vez en en República Dominicana contra Cuba me parece que intenté jugar a Rommel de media punta y jugar a Anthony de punta y aunque se cambiaran las funciones de acuerdo a las situaciones de juego y nos costó trabajo no se pudo no se pudo perdimos casi que un primer tiempo difícil donde Cuba nos tomó el balón donde no pudimos combinar y ustedes ven que hay equipos acá a veces el Motagua hace el maratón a veces el Olimpia juega con dos puntas los dos lo han estado haciendo a veces con solo punta o uno hace de media punta otro de punta es buscar a ver cuál de esas combinaciones son escasos minutos que uno los tiene cuál de los de esas combinaciones nos puede funcionar mejor y por eso la convocatoria aparte de eso que como le decía ayer a los colegas de Tegucigalpa hacer goles es difícil es dificilísimo y más a nivel internacional y hacer goles que un hondureño en una liga internacional tenga 22 goles en el año es muy meritorio y es de consideración entonces es acercarlo y mirar a ver si con la madurez que tiene ya si ves o quizá de pronto no es para la selección a lo mejor va a ser muchos goles en su equipo en la liga de la segunda división de la MLS pero no va a ser goles para pero como me doy cuenta yo si no le brindo la oportunidad de traerlo ¿cómo trabajar con el ambiente en general que vive con dudas con una especie de revancha por lo que pasó hace un año con selección mexicana que pareciera que quedaron cuentas pendientes y que quizá ustedes lo decían un poco más muchas gracias gracias buenas noches yo creo que siempre va a haber como esa rivalidad porque es un rival al que al que todo el mundo en CONCACAF admira al que todos quieren ganarle y naturalmente que entre entre Honduras y México siempre hay esa esa rivalidad histórica y yo creo que hay que ser inteligentes que pase por por un buen fútbol un buen ordenamiento que que nos permita resolver el partido lo demás es el juego que hacen ustedes los medios que lo hacen muy bien lo que vive la afición y bueno para que salgamos bien que tengamos un buen resultado y que podamos marcar la diferencia Buenas noches gracias esperemos que sea la mejor versión que nos acerquemos a aquel 17 de noviembre o aquel 21 de noviembre el juego que se hizo en el Azteca que Honduras estuvo bien estuve estuviéramos muy cerca yo creo que el juego último en Kingston nos dio esa sensación de que se va logrando el nivel con otros hombres con otras variantes porque esa es la dinámica de selecciones nacionales por muchos factores por lesiones por sanciones por momentos de los jugadores y ojalá que necesitamos que sea la mejor versión que sea lo mejor para todos nosotros y que hagamos un buen juego porque al frente la tenemos un rival que motiva jugar contra él y segundo una plaza que todos quieren jugar acá de modo que ojalá que sea la mejor Honduras buenas tardes profesor hermano de la tarde generalmente de Congreso Nacional ¿cómo está? ¿se está preparando estratégicamente pero hay una parte importante en la parte de la lucha ¿cómo se encuentra Honduras para enfrentar a México el próximo viernes? gracias buenas noches bueno creo que este partido todos los partidos y cada que estamos en la selección ese es un ingrediente extra creo que mejor motivación que estar en la selección es el premio es el reconocimiento es la distinción al comportamiento de los jugadores como les digo yo cada que llegan el primer día los felicito por estar en la selección y que la aprovechen y que la aprovechen porque son momentos muy cortos son momentos muy cortos y y a veces como dicen como decían los abuelos ¿no? uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde cuando lo pierde y y entonces esa es la situación yo creo que todos los jugadores están como digo yo el 100% no sirve para estos partidos se necesita el 500% por todo lo que significa esa disposición esa alegría esa solidaridad colectiva que se necesita para encargar un partido de estos son momentos para mencionar todos quieren preguntar pero el espacio y el tiempo no está asolido Francisco pero ya que hay tan poco tiempo para ver a los muchachos porque no aprovechamos de mirarlos en vacaciones y no traer gente de experiencia para que compitan hoy por un puesto en un partido tan delicado como este perdón no entiendo no entiendo la pregunta es el momento y por qué no aprovechar mejor las vacaciones para mirar a todos los que no pueden mirar o darles a los gente de tiempo porque solo tienen un entrenamiento con el once por qué no hacer los mejores vacaciones y los mira a todos los muchachos y no buscar gente de más experiencia en vez de sustraer poco para este partido que puedan pelear por un puesto y que puedan ser más competitivos vacaciones de quién de los muchachos los de la MLS tienen hasta más y los convoco para hacer que al partido dos o tres jugadores que tenemos en la MLS para los jóvenes que están convocando ahora sí, sí por qué no aprovechar y mirar y desarrollar partidos amistosos buscar alguna opción para poder ver y desarrollarlos a ellos chico usted sabe usted es un hombre grande yo soy más grande que usted naturalmente porque yo tengo más edad que usted pero eso no existe en el calendario internacional no existe un espacio de tiempo y la única forma de uno comparar a veces rendimientos es colocarlos por el nivel de arriba y uno en los trabajos que hacemos en el hotel a veces yo por ejemplo esta mañana en el trabajo de gimnasio en el hotel que son unos trabajos específicos especializados se da cuenta uno quién está y quién no está o quién tiene deficiencias a veces mínimas desde el punto de vista coordinativo desde el punto de vista de estabilidad desde el punto de vista de coordinación desde el punto de vista de fuerza muscular en algún grupo muscular no o sea y ahí si nosotros tuviéramos veintipico de jugadores en el exterior y no hay espacio de tiempo en el calendario aparte eso mientras que no sea fecha FIFA yo no puedo tocar jugadores yo no puedo tocar jugadores o sea que ese es inclusive a veces los de la liga nacional uno aplaude y agradece la generosidad a veces de los entrenadores y de los clubes acá que nos los permiten como ahora 15 días lunes, martes y miércoles y corre riesgos y corre riesgos que se lastima algún jugador para devolverlo pero no tenemos ese espacio de tiempo para mirar jugadores entonces por ejemplo el caso se refiere usted específicamente al caso de Alenis Vargas y de Jesús Batiz cuando los puedo ver o cuando los puedo insertar o como puedo ver como van a responder ellos rodeados de los grandes como en como los puedo insertar o en que posición pueden jugar dependiendo de lo como yo lo veo en los equipos de ellos entonces no es fácil ese espacio de tiempo no lo tenemos a nivel de selección nacional bueno no antes creo que el compromiso es grandísimo creo que llegar a San Pedro todos conocemos lo que significa San Pedro lo que significa la costa para el país el compromiso y la alegría y la disposición de los jugadores de querer venir a San Pedro de querer jugar en San Pedro creo que es que coloquemos sobre la cancha lo que quiere la afición y lo que queremos todos como cuerpo técnico y como jugadores es hacer un buen partido y que ojalá como se volvió el olímpico el Francisco Morazán se vuelva un fortín se vuelva un fortín y que que nos sintamos bien y que la gente nos acompañe como les decía ayer a los colegas de Tegucigalpa esta selección necesita afecto necesita rodearla necesita sentirse acuerpada respaldada son los son los jugadores que que quizás yo me equivoco en uno dos o tres pero es es la parte de ustedes como como medios de de tener óptica diferente de tener sentimientos diferentes de tener afectos diferentes pero trata uno de ser lo más preciso posible hacer un un seguimiento coherente eh y esta esta selección creo que que amerita que que tengamos un buen entorno y yo no tengo duda que San Pedro se lo va a brindar buenas tardes Sergio Núñez para Pablo San Montes profe noche mágica para el viernes hablando futbolísticamente y la invitación para todos por los que se apoya a los sí buena noche muchas gracias Sergio sí creo que es lo que queremos todos es la ilusión de todos hacer un buen juego hacer un juego que no va a ser fácil porque tenemos al frente un rival de de muchas categorías un rival de de mucho nivel va a ser un juego intenso y nosotros brindar lo mejor como le decía a la señorita anteriormente brindar lo mejor de Honduras que sea la mejor Honduras para poder superarlo y y que el resultado nos permita abrazarnos a todos y a la afición darle las gracias por el acompañamiento Buenas noches saludos a mis colegas Rigoberto Rivera Riri de Deportes Televisión cuando le consultaron los colegas mexicanos por la última del que se enfrentó a México nosotros recordamos su reacción después de aquel partido para usted el revanche es pasar con México bueno yo no lo tomo como revancha porque ese es el fútbol nosotros hemos enfrentado a México en el caso nuestro como cuerpo técnico muchas veces con Colombia con Ecuador con Chile amistosos Copa de Oro con Honduras muchas veces en Copa de Oro y bueno siempre nos vamos a enfrentar y hay días que vamos a salir abrazándonos hay días que nos duele perder no son partidos fáciles son partidos siempre muy disputados pero es un partido que se juega con mucha intensidad y que siempre se le quiere ganar a México y creo que este no va a ser la excepción siempre se quiere ojalá que podamos lograrlo y bueno encararlo con con mucha inteligencia con dinámica con intensidad y con todo lo que requiere un partido de esta naturaleza gracias determina que en el campo la pérdida y el tiempo deliberada ¿ha resolvado eso usted por eso? bueno es un tema que se da en todos los partidos en el mundo bueno más acá en nuestra Latinoamérica se maneja se maneja con mayor situación esos minutos finales en un carácter decisivo y como decía yo ayer creo que nosotros terminamos ese partido en el Azteca con ocho jugadores con ocho jugadores porque ustedes vieron que ni Albert ni Brian pudieron entrar en ese partido o sea que a once le quitas dos son nueve el árbitro le expulsa a Daniel Maldonado quedamos ocho altura de Ciudad de México lloviendo cancha así ¿cierto? y México no nos superó llegamos a los penales y en los penales hubo la decisión que hubo es una pena lo que sucedió es una pena lo que sucedió porque tanto lo que habíamos hecho en Tegucigalpa como lo que habíamos hecho allá en el Azteca era para que nosotros hubiéramos quizás dado el paso ¿cierto? las decisiones lo que usted dice es la camiseta más taquillera del mundo es la camiseta más taquillera del mundo por encima de Brasil y por encima de Inglaterra históricamente en los mundiales la afición mexicana es la afición más noble y más nacionalista que hay en el mundo es la selección que la afición que más acompaña en el mundo entonces lo que lo que nosotros queremos como CONCACAF es que ojalá que ahora que viene el mundial una selección de CONCACAF sea finalista y ojalá campeona del mundo pero para eso hay que exigirle para eso no hay que hacer autoengaño y lo dije ese día ¿por qué? porque ¿quién al final sufre en los mundiales? ¿quién más sufre en los mundiales? ¿de quién es la decepción más grande en los mundiales a nivel de CONCACAF? ¿de México? ¿de Canadá? ¿de Honduras? ¿por qué? porque es una afición que entrega todo es una afición que vende la casa es una afición que hace todo por acompañar su selección pero a esa selección no se le puede alcahuetear a esa selección no se le puede autoengañar porque ha habido grandes selecciones en la historia de México desde el punto de vista de cultura futbolística y están traje ese logro traje ese logro y para ese logro hay que llegar al séptimo partido y para ese logro hay que llegar a la final del mundial y creo que México por las mundiales que ha realizado por las selecciones que tiene por toda la historia que tiene por el potencial de sus clubes por el potencial que ha tenido históricamente México se merece eso pero hay que exigirle porque si uno es un autoengaño es un autoengaño y al final la decisión es grande entonces si le exigimos nosotros como rivales los comportamientos arbitrales desde su punto de vista y todos ese equipo va a llegar fuerte seguro ¿quién es el equipo más fuerte de CONCACAF para llegar a disputar una final del mundo como Croacia contra Francia contra Francia ¿cuál es el equipo de CONCACAF más fuerte por sponsor por liga por historia de fútbol ¿cuál es el equipo más fuerte de CONCACAF para llegar a una final del mundo? ¿cuál? México 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 los clubes que tiene México los estadios que tiene México la historia de México pero si no se le exige y se le ayuda la decepción es grande en los mundiales lucha de intereses ¿cómo? no es 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 como cuando uno a los hijos les alcahuetea uno les hace un daño si uno les exige les exige vamos a llegar a eso a tener en CONCACAF un campeón del mundo a un finalista contra uno de las grandes potencias de Europa o de Sudamérica de modo que creo que por ahí pasa todo ¿no? respecto a la pregunta suya ¿no?